esa es la soga de seguridad ahí afirman las jaulas mientras hacen el transbordo desde el fondo desde donde están los viveros hacen el traslado arrastrando las avalanchas y las atan ahí y de ahí se acercan los vehículos y las van a transportar y entre tanto como hay muchas corrientes las amarran dice que está prohibido bañarse y de fondo están los volcanes